Es muy posible que el dominicano Jeremy Peña no vaya a obtener el premio de novato del año. Sin embargo, lo que sí tiene asegurado el novato parador en corto de los astros es el jugador más valioso de la serie de campeonato de la liga americana. El joven jugador de apenas 25 años despachó su segundo vuelo a cercas de la serie y su tercero en la post-temporada para empatar las acciones en el tercer episodio en lo que fue la victoria 6 carreras por 5 sobre los Yankees este pasado domingo. Y así los Yankees de Nueva York fueron barridos por los astros en esta serie y de esta forma la serie mundial se iniciará en el Minute May Park de la ciudad de Houston este viernes 28 de octubre en donde los astros se enfrentarán a los Phillies de Philadelphia en una serie al mejor de 7 partidos. ¡Suscríbete al canal!